Agualulo Probando sonido, sí, un dos, perfecto. Aquí estamos con Agualulo, ojalá le echáramos un poquito de ron. ¿Estás grabando? Los integrantes de Agualulo somos Federico en el saxo soprano, Alejandro en la percusión y la electrónica y yo, Juan Sebastián Ochoa en la marimba, los tres somos hermanos y los tres somos músicos profesionales con diferentes investigaciones en músicas tradicionales de las costas colombianas. La mayoría de las composiciones de Agualulo son composiciones propias, basadas e inspiradas en músicas tradicionales de esta región del país. En Agualulo lo que hago es la parte electrónica, entonces hago los ritmos basados en las investigaciones de mis hermanos con todo lo folclórico y además le meto bombos, charles y cosas de música electrónica normal. Lo que también hago es que le meto los pianos, teclados electrónicos y además también hago el bajo. Aquí en Agualulo Trio tengo la posibilidad de tocar el saxofón con todos los conocimientos que tengo de las músicas tradicionales del Pacífico, tanto norte como sur colombiano, pero con una libertad poniendo un poco de lenguaje de jazz y de improvisación. Agualulo Trio es un grupo conformado para mostrar y visibilizar la música del Pacífico colombiano, tanto del Pacífico norte como del Pacífico sur, en un formato un poco novedoso. El formato consiste en marimba de chonta, tradicional del Pacífico sur, saxofón soprano y todo el set de percusión tradicional de bombos, cununos y guasas que suena desde un computador, se pone a sonar la pista desde un computador y se manipulan todos estos audios de la percusión con ayuda de efectos musicales provenientes de la música electrónica. Es el grupo, el proyecto musical que más me ha gustado en la vida, en el que he estado, encantado de tocar con una marimba de chonta, como se toca tradicionalmente, pero también usando lenguajes nuevos y con la percusión electrónica y los sonidos electrónicos que nos permiten una mayor versatilidad y que sea más fácil de difundir esta música, que es supremamente bonita, pero lastimosamente con poco conocimiento de ella en otras partes del país. Con estos ingredientes lo que aspiramos es a contemporanear un poquito la música popular, la música tradicional del Pacífico. Con una propuesta de un sonido un poco novedoso que podamos presentar en diferentes contextos y en diferentes espacios. Gracias. 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 Gracias.